Se acabó. Después de 45 años, América vuelve a ser campeón de la Copa MX y de aquí se encarrilan rumbo al bicampeonato. Tras derrotar a los bravos de Juárez en la final de este torneo local, las águilas consiguieron el título que desde 1974 se les resistía. Y que estuvieron cerca de alcanzar en 1991, pero no lo lograron. Los americanistas también tenían una cuenta pendiente con los juarenses, quienes los habían eliminado en septiembre del 2018 de esta misma competencia. Por lo que ahora se regodearon más al arrebatarles el título en su casa. Otro de los ganones en esta gran final fue sin duda Miguel Herrera, quien entra a un grupo selecto de títulos en el nido, pues ya sumaría tres campeonatos al frente de este conjunto. Con este resultado, el cuadro azul crema se convierte en el más ganador de este certamen, pues han levantado esta copa en el 54-55-64-65-74 y este 2019 sería su sexta ocasión. Algo que no ha conseguido ninguna otra escuadra. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.